En algún lugar lejano se encuentra un ancianito que pide a gritos ayuda para rejuvenecer, veamos que pasa. Abuelo! 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 He creado la próxima de la Cuentú de Eterna y usted va a ser el primero en probarla. ¿Quiere probarla? Si! ¿Quieres ser joven? ¿Quieres follar? Si! Pruébala! Abuelo! 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 ¡Suscríbete al canal!